Yo tengo un diablo en mí Dime, señora ¿No crees que estar aquí tramitando estos papeles en el cielo y dejar a la familia abandonada puede ser muy peligroso? Entiendo tu preocupación, Serafín Pero ese papeleo fue ordenado por el Altísimo en persona y las órdenes del Altísimo no se discuten Sí, sí, desde luego, desde luego que no se discuten Pero sigo pensando que en estos papeles los podría llenar un ángel principiante Si el Altísimo decidió que fueras tú quien llene esos papeles, ¿sus razones tendrá? Sí, tienes razón, señora mía Es solo que tengo la corazonada de que Luz Buenona puede aprovechar mi ausencia para tramar quién sabe qué trampa Si en vez de ponerte a discutir conmigo las decisiones del Altísimo te pusieras a trabajar Sí, 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 perdón Ah, buen entendedor, pocas palabras bastan Callo y trabajo, callo y trabajo, perdón Por lo visto el sapito no ha podido terminar con el trabajo que le pusieron en el cielo Peor para él ¿Por qué pienso aprovechar que la casa está sola para ganar en la apuesta? Parece que todo el mundo aprovechó que estoy solo en la casa para venir a molestar Ya, ya voy, ya voy Estos vendedores de libros me quieren hasta las orejas Voy a tener que... Buenas tardes Buenas tardes, mi nombre es Brigitte y soy una turista perdida en Bogotá ¿Usted es una turista perdida en Bogotá? Me huy, me robaron el dinero, la plata, me quedé sin nada Ay, pero ya, tranquila, tranquila, no llore más Mire que llorando no va a remediar nada Tiene razón, pero es que estoy desesperada, usted tiene que ayudarme No crea que le voy a permitir salirse con la suya, Luz Buenona Serafín no está en la casa, pero yo sí El único que puede entrar en esta apuesta es el sapo con alas ¿Qué, qué, qué dice? No, nada Decía que me encantaría que usted me dejara entrar Ah, pero claro, por supuesto, no faltaba más Siga, siga Tiene que comprarme el reloj de mi abuelo Es lo único de valor que me dejaron los dardones Ay, qué pena, señorita, pero ahora mismo yo no le puedo comprar nada Mire, yo no tengo plata y... Yo pensé que usted haga diferente Pero no, usted es igual a los demás No quiere ayudar Espera, espera un momentico, señorita Espera, espera a ver qué se me ocurre para poderle ayudar Entonces, si me va a ocupar el reloj Mi reloj muy bien Desde este momento, usted va a quedar en un trance En un lático Es idiota, ya lo tengo en mis manos Mientras yo estoy perdiendo tiempo aquí en el cielo Dios mío, ¿quién sabe qué estará haciendo esa demoni? Si tan solo pudiera Echar una miradita a ver qué está pasando Serafín, Serafín Recuerda que le prometiste a la divina señora Que ibas a trabajar con un juicioso Este trabajo va a ser mucho más fácil de lo que me imaginaba Escúchame muy bien, Rafa Cuando despiertes, vas a pensar que soy tu prima Cecilia Rodríguez Que acabo de llegar de París Y que resolví venir a hacerte una visita Tú eres mi prima Cecilia Rodríguez Que hace mucho tiempo vive en París Y resolvió venir a hacerme una visita Muy bien Ahora lo más importante Cuando despiertes, vas a sufrir un ataque de furia incontrolable Cuando escuches la palabra amor o alguno de sus derivados Cuando despierte, voy a sufrir un ataque de furia incontrolable Cuando escuches la palabra amor o alguno de sus derivados Y solo te vas a calmar cuando escuches la palabra odio o alguno de sus derivados Y solo me voy a calmar cuando escuches la palabra odio o alguno de sus derivados Ni siquiera la divina señora va a salvar a los Rodríguez de esta trampa Estoy seguro, seguro que esa demonía ya tiene a los Rodríguez atrapados en una de sus trampas Desgraciadamente tienes razón, Serafín Luz Buenón está tratando de aprovechar tu ausencia ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué hizo esa demonía? Eso tienes que averiguarlo solo Baja a combatir a Luz Buenón Pero, pero, si abandono mi puesto en el cielo El Altísimo me condena al fuego eterno No te preocupes, Serafín Yo me encargo de hablar con el Altísimo ¿Eso quiere decir que puedo bajar donde los Rodríguez? Claro que puedes Pero apúrate o vas a perder la apuesta Tus deseos son órdenes para mí, Divina Señora Porque eso sí, déjame decirte Serafín, por favor Para de hablar y concéntrate en lo que tienes que hacer Tienes toda la razón, Divina Señora ¡Serafín, al ataque! No lo olvides, Rafa Ataque de furia con la palabra amor Y calma con la palabra odio Ataque de furia con la palabra amor Calma con la palabra odio Ahora te ordeno que despiertes ¡Prima Cecilia! ¡Hola, prima! ¿Cuántos años sin verte? Hace muchos años que no venía al país Pero ahora pienso pasar unas largas vacaciones ¿Y dónde estás alojada? Precisamente por eso vine a tu casa Porque quería que me recomendaras un buen hotel No, no, no ¿Cómo se te ocurre? No faltaba más Te alojas aquí Ay, no Es que yo no quiero incomodarlos No, no, no vas a incomodar a nadie, prima Cecilia ¿Cómo se te ocurre? Te puedes quedar en la habitación de Pilarica Que está de vacaciones fuera de Bogotá Vamos, vamos Cami, menos mal que llegas Mira, ella es mi prima Cecilia ¿Tu prima Cecilia? Sí Mucho gusto Cecilia Rodríguez Cami, ¿me puedes hacer el favor de ir a acomodarla En la habitación de Pilarica? Ella se va a quedar ahí Creo que estas vacaciones van a ser maravillosas Lamento informar de que sus vacaciones ya se acabaron, Luz Buenona Creí que estaba muy ocupado en el cielo, Batracio ¿Qué dices? Ah, no, nada Decía que... Ay, que dormir en esta habitación va a ser como dormir en el cielo No sé qué clase de truco utilizó para engañar a los Rodríguez Luz Buenona Pero le aseguro que no le va a servir para nada Espero que no te moleste, que me cambie mientras hablamos No, no te preocupes, yo entiendo Luz Buenona Luz Buenona Luz Buenona Usted sabe muy bien que yo no puedo ver una mujer desnuda Mucho menos una demonia Luz Buenona Pues, Rafael, nunca nos había hablado de ti Es más, ni siquiera nos había contado que tuviera primas No, me parece raro Hace mucho tiempo que vivo en París ¿Y ya fuiste a saludar al papá de Rafa? No pensarás que iba a salir directamente del aeropuerto al cementerio, ¿o sí? Tienes razón Ay, a mí me da mucha pena, señorita Pia Pero yo estoy casi segura que esa tan Cecilia no es prima de don Rafael ¡Ah, caray! Ustedes me sorprenden, Minerva ¿Sorprenderla por qué? Ay, porque saca unas conclusiones tan inteligentes Que cualquiera diría que es capaz de pensar Uy, con usted sí no se puede ni hablar, ¿no? ¿Cómo te fue en el examen, hijita? Esa mujer tiene que ser familiar de Rafael, tía Prácticamente la fusibilidad pregunta si no se equivocó una sola vez Es lógico que no se haya equivocado, Camilita Ella es una demonia Y por eso conoce al dedillo la historia familiar de Rafael Yo sigo pensando que seas una prima falsa Ay, tía, solo una prima de Rafael podía conocer tantas intimidades de su familia ¡Cami! Cami, ¿cómo te pareció mi prima Cecilia? Pues... Muy amorosa ¿Cómo así muy amorosa? Pues sí, amorosa Me pareció una mujer... ¡Camila, no seas tan malpensada! Y me parece el colmo que diga semejantes cosas de mi prima Cecilia ¿A este qué le pasó? ¿Te fijas, Camila? Yo sí te dije que ahí había algo raro No entiendo, Rafael, no tenías ningún motivo para ponerte tan bravo conmigo Pero te juro, Camila, que yo no estoy bravo contigo ni me he puesto bravo contigo Entonces lo disimulas muy bien porque la impresión que a mí me dio es que estabas furiosísimo Ay, Camilita Mira, ¿por qué no olvidamos este incidente y nos vamos a dormir, sí? Está bien Vámonos a dormir ¿Por qué no me alcanzas el cepillo que está en el baño, mi amor? ¿Por qué no vienes por él tú misma? Para eso tienes un par de manos ¿Qué pasa? ¡Pasa! Que estoy absolutamente histérico y furioso contigo Un momentico, Rafael Para que estés tan histérico y furioso conmigo Tienes que tener una razón ¡Tengo todas las razones del mundo! Pues te puedes ir a dormir con tus razones a la sala Y eso es lo que voy a hacer No pienso volver a dormir contigo Parece que este plan está funcionando a las mil maravillas Ahora sí tiene que contarme en qué consiste su plan, Luz Buenora Voy a hacer que los Rodríguez se separen para ganarle la apuesta, Badracio Eso lo sé desde el inicio del programa Lo que quiero que me diga es cómo piensa separarlos Ah, no, eso sí, averígüelo usted Porque ese es su trabajo, ¿no? ¡Me largo de este cuarto, Camilita! ¡No te sopongo un minuto más! Rafael, estás actuando de una manera muy extraña No tienes ninguna razón para pelearte de ese modo con Camilita ¡Te odio, Rafael Rodríguez! ¡Te odio, te odio! ¿Qué dijiste, Cami? Dije que te odio, Rafael Pero yo no te odio a ti, Cami Ábreme la puerta y te lo demuestro Esto es increíble Parece que por fin me escuchaste Cami, por favor, ábreme la puerta Ábrele, Cami, mira que estás siendo muy noble Pues por lo menos esta noche vas a tener que pasarla en la sala Está bien, Cami Pero que conste que no tengo la menor idea de por qué me estás echando del cuarto Cami, por favor, perdóname Mira que yo te quiero mucho Ay, si eso fuera verdad No haría las cosas que hace, Cafre Bueno, bueno, un momentico Esto es una conversación entre marido y mujer ¡Bruja! No, un momentico, Cafre Mira, tía Yo creo que esta vez Rafael tiene razón Por favor, déjanos arreglar este asunto entre los dos ¿Entonces qué, Camilita? ¿Me perdonas? Yo no he dicho eso Ay, pero Cami Está bien, pero que sea la última vez, por favor Ay, primo Rafa Yo quiero escuchar un bolerito para sentirme de verdad en Colombia, ¿sí? Está bien, prima Cecilia Los boleros es la música más cursi del mundo Pero, Rafa, si a ti siempre te han gustado los boleros Pues ya no, los detesto Detesto toda la música que tenga que ver con el amor Ay, pero el amor es... Pero el amor nada El amor es el sentimiento más absurdo del mundo Es pasado de moda Mejor dicho, el amor es el sentimiento más asqueroso de la humanidad ¿Qué clase de barrabasadas estás diciendo, Rafael? A mí me da mucha pena, don Rafael Pero eso que está diciendo no es verdad ¿Cómo así? Usted no puede decir que el amor es asqueroso Porque la Biblia dice que Dios es amor Pues entonces Dios también es asqueroso ¡Uy! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Rafael, Rafael Retira inmediatamente lo que acabas de decir Mira, Rafael Está bien que seas ateo Pero eso no te da ningún derecho De ir a respetar los sentimientos de los demás Ay, Cami ¿Tú también vas a defender el amor? Pero claro El amor es... ¡Ay! Ya estoy hasta el gorro de esa palaborita Me dedico al negocio prohibido No me gusta... ¡Minerma! Bájale el volumen a ese radio Esto parece un cafetín de mala muerte A mí me da mucha pena, señorita Piedad Pero no pienso bajarle el volumen a transistor ¿Cómo que no? Mire, yo prefiero que usted se ponga brava Por el volumen de transistor A tener que oír a don Rafael Es semejantes barbaridades Esto es lo más ridículo que he oído en mi vida ¿Cómo pueden pensar que el amor es un sentimiento agradable? La red recapacita por favor Lo que estás diciendo es absolutamente... Minerva, por favor ¿Le puede bajar un poquito el volumen al radio? Ay, va de retro Satanás ¡Va de retro Satanás! ¡Va de retro! ¿Y ahora qué le habrá asustado? Minerva está muy impresionada con lo que dijiste hace un rato, Rafael Y es apenas natural No entiendo Parece como si Rafael cayera en trance al oír ciertas palabras Es rarísimo, tía Parece como si de pronto cayera en una especie de trance Y luego volviera a la normalidad ¿De qué están hablando? Ay, nada, nada, Rafita Cosas de mujeres Ah, bueno, entonces las dejo ahí solitas para que puedan hablar tranquilamente ¿Cómo te sientes? Yo muy bien, ¿por qué? No, por nada, mi amor Ya te he dicho mil veces que no me digas, mi amor ¡Odio que me llame de esa manera! ¿Y entonces cómo quieres que te llame? Ay, pensándolo bien, lo mejor es que... ¿Qué estabas diciendo, Rafa? Diciendo yo, Cami Por el amor de Dios, ¿qué te está... Ay, Camila Te he dicho mil veces que no me digas así ¡Me tienes cansado con esa cantaleta! Si tú me odias, quedaría yo convencido Eh, eh... ¿Qué estabas diciendo? Esto es el corno, mi hijita Por mucho amor que le tengas al café Tú puedes apuntar que... Camila Por amor a tu marido, haz algo Ya descubrí su truco, Luz Buenona Rafael está así como resultado De una orden post-hipnótica que usted le dio ¡Ayuda, te va muy fuerte, por favor! ¿Qué te pasa, mi amor? Camilita, no lo llames mi amor Solo vas a lograr que empeore Pero no te fueras, Rafa Yo seguro que te amo mucho Te odio, te odio, te odio, te odio Yo voy a llamar al médico No me demoro, mi amor Amor, amor Amor Nació de ti Deje ya de cantar, Luz Buenona Está bien Dejo de cantar Pero digo Amor Sí, doctor Muchas gracias ¿Qué te dijo el doctor? Que hay que internar a Rafa en un manicomio Ay, ¿te das cuenta, mi hijita? Yo te lo había dicho El café está absolutamente loco Tía, ¿no te duele ni un poquito Que mi marido termine en un manicomio? ¿Y por qué me va a doler? Al contrario, me parece Una oportunidad excelente Para que le hagas tu vida ¿Cómo me puedes hablar De rehacer mi vida En este momento? Ay, mi hijita Vas a ver que en un par de meses Te habrás olvidado del indio Y es posible que encuentres Al hombre que realmente te merezca ¿Y esto de quién será? Seguro es de la tal primita esa Mejor yo se lo entrego No va a irse a que me meta En algún problema Amaré Amarás Amaré ¡Odio! ¡Odioso! ¡Odiarás! ¡Odio! Señorita Cecilia ¿Este reloj es suyo? Entréguemelo, Minerva Un momentico A don Rafael le hace bien Mirar ese reloj Esta es mi oportunidad ¡Rafael! ¡Te ordeno que olvides Todas las órdenes Y despiertes Inmediatamente ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy acostado A estas horas? ¡Milagro! ¡Milagro! Don Rafael se mejoró ¡Etrégame al reloj, Minerva! Le voy a ir a decir A la niña Camila ¡Un momentico! ¡Un momentico! ¿Usted no era la que se estaba Haciendo pasar por tu lista francesa? Merci beaucoup Parlez-vous français Ah, claro ¿Usted lo que quería Era tumbarme con ese reloj? ¡No! ¡No! ¡Ha sido maldita! ¡Estafadora! Seguro fue una droga Que me dio esa estafadora Pero ya me curé ¿Seguro ya no te molesta Que te llame mi amor? Claro que no Es más, me encanta Que me llames mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Vácalá Rafael No solo es violento Sino que también es muy cursi Usted si lo buscó Luz Wenona Ambos sabemos Que Rafael es muy peligroso Cuando se siente engañado Hááááá ihrer Hááááá C Поэтому es probable que me arkadaş ungsarela Incluso Háááááá Háááááááá Gracias por ver el video.